Bueno amigo, es como un gran placer de nuevo que te recibo en el vídeo número 4 y creo que me parece que estás súper emocionado de haber aprendido todo lo que has aprendido en el vídeo 1, 2, 3. Mucha gente han aprendido cosas que ni tenían ni idea, ¿ok? De la China que se puede comprar, que no hay que tener licencia de esto y que todo el mundo, todo el mundo que tiene solo ganas de hacer dinero, lo puede hacer. Así que tú descubriste seguro rápidamente que no tienes que satisfacerte con el salario o el ingreso que tienes actualmente. Puedes multiplicarlo por 2, por 3, por 5, por 10, lo que quieres. Y todo el planeta, en cualquier país que tú puedes ir, alguien te vende algo. Vas a cualquier mercado, cualquier tienda, cualquier supermercado, cualquier centro comercial. Todo el mundo, en todo el planeta, estoy segurísimo, la gente trata de vender algo a alguien. Es totalmente legal. Estas entes son entes normales. ¿Cuántos millones de personas son autónomos y son vendedores de, o revendedores de algo? Toda la ropa que hay en el centro comercial, todos los aparatos que hay, fueron comprados baratos para venderlo más caro. Todo lo que tiene en tu casa. Toma dos minutos y mira lo que hay en tu casa. Todo lo compraste haciendo hacer ganar plata a alguien que lo compró más barato y te lo vendió más caro. Entonces ya te diste cuenta que si todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Y la verdad, la verdad, todo el mundo lo puede hacer, todos. Así que bueno, te felicito muchísimo, de verdad. Siento que tú estás avanzando muy rápido con lo que estoy dando gratis. Y si quieres, puedes recibir más. Pero lo único que pido siempre es darme al menos un testimonio, un comentario. Y yo los leo y veo a la gente, reconozco a mi gente. Veo a la gente que le dan varios comentarios. Y a esta gente tengo como ganas con mi equipo de poder apoyarlos. Hay unos cuantos que se nota que están decididos. Y sería lindo poder ayudarlos a levantar algo bien grande. Así que es lo que he hecho durante los últimos 10 años. Digo 10 porque empecé en 2009 con los hispanos. Estamos en 2019. Así que voy, estoy dentro de mi décimo uno año. ¿Se dice así? Once años. Así que bueno, ¿qué vamos a cubrir hoy para no perder tiempo? Lo que aprendiste, vamos a revisarlo bien. La famosa tomada de acción, que es muy importante. ¿Cómo quieres vivir tus próximos 10 años? Opciones de trabajo y con, hay dos. La gratis y la profesional. No sé cuál vas a elegir, pero las dos te las presento bien. Un gran secreto divulgado. No hagas esto. Eso va a ser muy importante para ti. Porque ahorita quizás vas a estar haciendo cosas que no deberás estar haciendo. Haz esto y vende como un profesional. Eso va a ser parte del video 2. Voy a dividir 4A, 4B. O 4 parte 1, 4 parte 2. ¿Ok? El número 4 va a estar dividido en dos videos. Para que sepas. La parte 2 va a ser eso. Haz esto y vende como un profesional. Regalazos para que dispare tu negocio de una. Y herramienta que vas a querer y poder adquirir sin pensarlo. Entonces eso será la parte 2 que voy a estar cortando y siguiendo. Así que para ti vas a tener dos videos para eso. Vamos. Hoy en día es la era de la automatización. ¿Qué tal te fue con tus promociones? ¿Ok? Vamos a ver eso. Recuerda el dinero no caer en el cielo por sí solo. Es muy importante. Un cultivador no cosecha nada si no siembra nada. Es muy claro también eso. No tengo que explicar mucho. Un ganar dinero es la medida que vas sembrando. Sembrando como uno siembra. Educación, capacitación y acción. Si yo sé mil cosas y no las hago, no me sirve y no tengo éxito. Si tengo ganas, tengo 24 horas al día para hacer lo que quiero hacer. Pero no tengo educación, no sé qué hay que hacer. Voy a hacer estupideces. Y no voy a hacer plata tampoco. De verdad, de verdad, de verdad. No sé si podría decir casi 50-50. Porque a la par, tú tienes que tener educación. Pero no tener 98% de educación y 2% de acción. Hay que tomar mucha acción. Hay que testear, testear cosas. Así que no abuses en solamente educarte. Lo cual pasa a muchos de mis clientes. Qué vergüenza. Pero tú verás que mucha gente no son los míos. De internet se quedan que no hacen plata por internet. Pero compran cursos, ven video YouTube y se capacitan sin parar. Y 99% de su tiempo lo pasan aprendiendo. ¡Wow, wow, wow! Lindos comentarios. Pero la acción es nula. Casi nula. Recibimos plata después de haber puesto en práctica lo que aprendimos. El problema del ser humano es que le da pena, estrés, miedo de empezar a tomar acción con lo que aprendió. Pero lo que aprendió le gustó mucho. Estoy más que seguro que tengo muchos comentarios altos de gente que han dado video 1, video 2, video 3. ¡Wow, wow, wow! Pero, ¿lo han probado? Eso estoy más que seguro que la mayoría no han hecho nada. Están felices. Oye, y yo lo aprecio. Pero, ¿cómo van a hacer plata? No pueden hacer plata porque no están testeando. Abrieron marketplace, fueron algunos grupos, se unieron a grupos para pegar enlace. Fueron aliexpress sacar productos, voy a venderlo, no tan caro, pero un poquito más y voy a probar. Y si eso no funciona, voy a probar otro. Y si no funciona, voy a probar otro. Porque tiene que funcionar. La gente hace plata con eso. Hay que probar hasta que funcione. Pero eso es práctica, es acción, tomar la acción. Ahí están fallando la mayoría. Y regresan a su empleo normal, llorando, ok, hay tráfico. Llorando que no pueden estar con la familia. Y que tienen que levantarse a las 5 de la mañana. Y quieren cambiar su vida. Pero el tren está pasando. Tú lo tienes, está frente a tu casa. Aunque va rápido, está ahí. Y te estoy mostrando lo que hay que hacer. Tienes que saltar. Pero tienen que aprovecharlo. Muchos no se desprecian esas oportunidades. Y es tan solo probar. Yo podría hablar una hora de solamente esto. Hay casos de gente que están en la calle. Y necesitan plata. Y se dan cuenta que necesitan plata urgentemente se van a morir. Literalmente, vamos a decirlo así. Y cuando ven eso, hacen lo imposible. Legal. Pero todo. Están tirando todo por todo lado. Algo pega ahí. Algo pega allá. Algo. No todo pega. Pero están tan histéricos de hacer plata porque necesitan plata. Ellos lo necesitan de verdad. Hacen todo lo que hay que hacer y más y más. Y no duermen. Y duermen un par de horas y se levantan para decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer eso. Voy a probar eso. El cielo regala. Si tomamos acción, el cielo está ahí detrás. Toca y te responde. Te, ¿cómo se dice? Toca y te responderán. ¿Sabes? Te abrirán. Algo así. Entonces, ya sabes. Pero si no te abren puertas y el dinero no cae. Es porque tú no estás tomando suficientemente acción. Y confías más en tu empleo que ser autónomo. Quizá porque no te diste cuenta de que ser autónomo es una maravilla. No estás seguro y prefieres tener la certeza que tu EFE te va a pagar hasta que te bote. Porque igual no hay certeza de nada. Es hasta que te bote. Por falta de trabajo, falta de clientes, cierre de empresa. ¿Cuántos en los torcedidos pierden su empleo? Porque las tiendas en los centros comerciales están cerrando uno tras otro. ¿Por qué cierran? Porque se van a internet. Prefieren empezar a vender por internet. Los empleados de todas las tiendas, de todos los torcedidos, están en la casa. Pensaban que ese salario era seguro. Si la empresa se va por internet, ¿por qué los empleados no se irían por internet también? Porque las empresas saben que la gente ya compra más por internet que en las tiendas. O sea que tú, sabiendo eso, ponte mercador, bueno, vendedor y vende. Y es lo que estamos haciendo y cae súper bien. Esa es la época perfecta para hacerlo. Apenas, apenas, apenas está empezando a ser fuerte, fuerte esto. Y va por mucho más. Bueno, hay una gran justicia en el mundo. ¿Ganas lo que te mereces o piensas merecer? Me encanta eso. Y tengo razón al 100% con eso. Quédate conmigo y te voy a hablar de eso más tarde. Recapitulación. Lo que aprendiste. Y mira que es muy importante eso. Todos pueden comprar barato en la China. ¿Te diste cuenta? Ya, ya estás seguro. Todos cuentan con 37 fuentes de tráfico gratis para promover sus productos. Tú lo tienes. Te lo regalé el video número uno. Así que ya tienes 37 sin tener que gastar un dólar. Ni un dólar, ni un peso, nada. Todos pueden recibir Western Union. A menos que eres un fraudulente y estás baneado de Western Union. Y si no, tú puedes cobrar un efectivo. A menos que tengas la cara, no sé, que se ve que eres maleante y nadie quiere darte plata. No creo, no creo. Depuesto bancario, cualquier cuenta bancaria puede recibir dinero. Entonces, localmente. Estás en Ecuador, tienes una cuenta en Ecuador. Tú decías a los ecuatorianos que si quieren comprar tal cosa, pueden hacer un depuesto a la cuenta tal. No es ilegal hacer eso. Depuestan 20 dólares y a ti te cuesta 4, 5, 6 y tú lo mandas y puedes recibir el dinero. Eso todo el mundo lo puede hacer. No tiene que ser muy grande. Sí, no tiene que haber aceptado, no tiene que ni tener Paypal. No tiene que tener cuenta de negocio, una empresa real, nada. Todo el mundo, eso es ser humano normal. Western Union, efectivo de puesto bancario. Entonces, te mostré que tú puedes arrancar. Si quieres ser una empresa grande después, declarado todo, declaración de renta y guau, 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 ya podrás. Pero al menos puede empezar y ver si funciona para ti. Va a funcionar si tú quieres que funcione, pues. Todos pueden crear una fanpage Facebook. Te diste cuenta que es gratis. Facebook nos lo regala. En un clic tú tienes una fanpage. Un clic subes una foto perfil. Un clic la cabecera. Una foto. Te mostré cómo. Fácil, fácil, fácil. Todos pueden hacer dinero sin gastar ni un solo dólar. Ya sabes, está comprobado. Con este tipo de negocio, no existe ninguna crisis en ningún país. Y eso me gusta hablar de eso un poquito porque hay gente que tomamos, ejemplo, Venezuela o Cuba. Que a mí me está impresionando mucho cómo pueden vivir. Viven, pero cómo pueden vivir así. Es difícil, es muy difícil. Es difícil ganando 1, 2, 3 dólares al mes. En dólares americanos, digo. Es increíble. Si, no sé, si hay un mínimo de Panamá, 650 dólares. Colombia puede ser casi 300 dólares. Y tú vas a un país donde ganan 1, 2, 3 dólares al mes. ¿Cómo hacen? Pero no se mueren. Tienen que comer al YouTube. Debe ser muy barata. Pero igual es difícil. Es difícil, yo sé. Segurísimo. Pero no hay razón de ser difícil. Porque se está vendiendo. Hay tiendas. Hay mucha gente en YouTube que nos muestra cómo es la verdad, verdad, verdad. Y hay comida. Hay comida. Si no, se pueden mudar de ciudad. Hay comida. Solo que pareciera cara. Para él que no gana mucho. Pero qué tal si mañana empiezas a ganar 100 dólares al día. ¿Cómo sería Venezuela? ¿Cómo sería Cuba? No, no el país. Tú. Viviendo en estos países. Si empiezas a cobrar 100 dólares al día. Dime si honestamente encontrarías un lugar en el país entero donde podrías comprar suficiente comida para todo el barrio. Si uno puede vivir con 3 dólares. Puede vivir con 100 al día. La justicia que hay en este mundo es que el que compra desde, vamos a decir, España. Viene de España. Ve una fanpage de Facebook. Ve que alguien está vendiendo mosquitrón. Y ve que hay una oferta a 19.95 dólares. Hay bichos picándolo. Él lo compra. A ti te costó 9 dólares. Tú lo vendes a 19 dólares. Te ganaste 10 dólares enseguida. No te costó tráfico porque tú usaste 37 fuentes de tráfico gratis. ¿Ok? 9.19. O 20. Te hiciste 11 dólares. El español que vio la fanpage. ¿Dónde está escrito en la fanpage que el dueño es venezolano que merece ganar 3 al día? Al mes. No está escrito que hay que dar solo 3 dólares a los venezolanos por mes. No está escrito en la fanpage. El hombre ve el mosquitrón. Lo compra. Entonces, ¿dónde está la crisis venezolana? O la crisis cubana. Digamos, yo digo eso así. No lo tomes mal. Yo estoy hablando para mostrar que no hay país. No existe país cuando vendes por internet. No tienes que decir a ningún lado que vienes de Venezuela, por ejemplo. Puede ser lo mismo Colombia. Colombia es muy bajo. Me sorprende 250 sea el mínimo. Pero bueno, no tienes que decir nada. La fanpage la haces profesional. Eres un ser humano. Puedes trabajar profesional. Como está aprendido conmigo en YouTube. Nada que ver con colombiano o venezolano. La fanpage puede ser hermosísima. ¿Ok? Entonces, tú haces la fanpage bonita. La gente viene de España. Viene de México. Viene de los Estados Unidos. La gente de plata. Compran la cosa. Te hiciste 11. Y 11. Y 11. Y 11. ¿Qué haces con esto? En un país donde se gana 3 al mes. ¿Viste? Nadie tiene que saber de dónde vienes. Por eso que digo que no existe ninguna crisis. La gente quiere pensar que hay una crisis. Y viven la crisis. La viven porque están ahí y no buscan otra manera. Así que si se meten en el sistema. En el sistema del país. Hay una crisis. Si se meten en el sistema. Si tú sales del sistema. Tú dices. No, no. No soy venezolano. Soy humano. Ah. Es bien diferente. El humano gana mucha plata. El venezolano no. El ser humano en Venezuela gana mucha plata. Lo que piensa. Va. Hace una fanpage gratis. Viene la gente. Y le pagan, 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 pagan. Sin saber que es un venezolano. Espero haberte hecho entender. Ver que no importa el país donde estás. Y que los vecinos lloran y dicen que vamos mal en una crisis. Todo eso. De plata. Hablo. Es increíble como el mundo está frente a ti. Abierto a hacer mucho, mucho, mucho dinero. De hecho, conozco varios venezolanos que viven millonarios en Venezuela. Y nunca, 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 desde dos años, tres años, nunca se crean que le falta de plata. Al contrario. Van a restaurantes y siempre hay más comida que puedan comer. Pero es el mismo país, Venezuela. ¿Por qué? Porque se ganan cientos de dólares al día. Legalmente. Entonces, no hay crisis. Está claro, claro, claro. No hay crisis. En diez años. ¿Dónde te ves tú en diez años? ¿Por qué digo diez yo? Porque ya, 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 yo logré vivir, vivir, vivir totalmente de internet desde once años. Diez años, once años. Tocó computadora. Aprendí a tocar computadora, teclado y trabajar, hacer una cosa, la otra. En 1994. Son seis más diecinueve. Hace veinticinco años. Exactamente. Sí, cuatro, nueve, veinticinco años. Si, veinticinco años que trabajo en una laptop. Una locura. Y por eso que soy bien avanzado. Me encanta. Desde veinticinco años, a diario estoy tocando mi teclado. Soy maníaco de vacación. No puedo creer que he pasado un día sin tocar un teclado. Imposible. Soy maníaco. Veinticinco años así. La experiencia adquirida. Pero, vivir, porque hacía eso. Y tenía negocio en la calle también. Bien, pero deseé que al cien por ciento internet. Once años. Honestamente. Entonces, tú en diez años, ¿dónde quieres llegar? ¿Por qué no vivir de internet prontito y seguir tu vida bajo tus condiciones, no la de un jefe? O de un país. Yo no tengo problema para hacer dinero sin jefe. Lo hice toda mi vida. Lo escribí ahí porque mira que trabajé tres meses para un jefe en mi vida. Cuando salí de escuelita, secundaria, tenía que tener mi diploma profesional y banista para hacer muebles y todo eso. Los que no saben qué es banista. Y me tuvieron que mandar a trabajar para una empresa y que la empresa me da una nota. Y esa nota me podía permitir tener mi diploma profesional. Entonces, tres meses, ya me salí de eso. No quiero tener jefe. Porque desde catorce años ganó plata yo solo, sin jefe. A los dieciocho años me mandan tres meses ahí. Saqué mi diploma. Y yo no quería eso. Porque hacía cuatro años que trabajaba yo solo ganando mi propia plata. Así que lo hice y de noche y fin de semana trabajaba para mí. Yo nunca paré y trabajaba para mí. Desde catorce años. Y ya hasta hoy, cincuenta años, todavía estoy ganando mi propia plata. Que sea en la calle, que sea lo que sea. Yo siempre he trabajado dando servicio a la gente. Haciendo cosas a la gente que necesitan contra un dinero. Todo el tiempo. Honestamente, legal, con la religión, muy santo, muy profesional. No robar a nadie, no estafar a nadie. Es mi raíz, es religión total. Así que fui súper, súper con la biblia, ayudando a la gente. Ayudar a tu ser, a tu prohímo. Dale más que pidem. Y te van a amar como loco. Y lo comprobé toda mi vida. Gracias a mi religión. Entonces, ya, ya saben. Te aseguro que vivir en internet fue lo mejor de todos mis negocios. Sí, tuve empleados. Hasta sesenta y cinco empleados en un momento de mi vida. Unos meses, casi un año. Y también aquí en Panamá, unos veinte y piquillo. Y finalmente, nada que ver de verdad, verdad, ser jefe con empleados. Y ser jefe sin empleados, o sea, autónomo, no se compara. Ya me liberé de verdad porque me gusta ser jefe, me gusta ser autónomo. Pero había algo que no me gustaba que de tener empleados. Y ahorita es increíble. Desde ahorita que puedo solamente tener freelance. Por ahí, por allá, cuando necesito a alguien que no es empleado fijo. No hay ministerio de trabajo. No hay enfermedades. Y no hay gente que falsifican boletos de doctor. Que no pueden venir a trabajar. Una cosa a la otra. No, no pasa más eso. O jugando todo el día y no están produciendo en la empresa. Hay muchas cosas que finalmente ya me liberé de todo eso. Para ser jefe o ser emprendedor, es mil veces mejor vivir en internet sin empleados. Te digo porque lo hice toda mi vida con empleados. Ganar dinero es muy fácil cuando tienes una mente de emprendedor. Por eso que te aconsejo de educar tu mente a ser un buen emprendedor. Pero no tienes libertad. ¿Ok? Levantarte cuando cansado de dormir. Lo acorté aquí, pero eso es mucho mejor. Que ser un empleado. Tú puedes levantarte cuando quieres. Es lo que pasa. Yo me levanto cuando estoy cansado de dormir. Cero reloj. Cero despertador. Ya, oh, ven y ahora más. Una hora más. Yo sé que voy a trabajar, voy a hacer mi cosa. Y quiero estar bien, bien descansado. Así que me levanto cuando quiero. Ahí, toda mi vida. Desde 11 años, seguro. Antes yo iba a mi empresa, pero iba a la hora que quería también. Adoro ser jefe o emprendedor. Porque vivo mi vida bajo mis condiciones. Eso es lo que me gusta. Estar con tu familia todo el tiempo que desees. Poder tomar un domingo y quedarte. O tomar, sí, tomar cerveza, tomar lo que tú quieres. Un domingo y quedarte en cama el lunes. No tener que entrar y levantarte a las 5 de la mañana, semi borracho. Exagerando. No pegarte más tráfico pesado a horas pico. ¿Cómo pasa la gente? ¿Por qué ahora pico? ¿Por qué todo el mundo va a trabajar a la misma hora? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se quedan en la casa ganando plata? ¿Viste? Confían en un jefe y no confían en sí mismo. Pero ahorita te di trucos para hacerlo desde tu casa. Pero te va a tocar solamente probar, probar, probar. Tomar acción. Saler a restaurantes, viajes, pagarte lujos que nunca has podido. Eso no se puede siendo un empleado normal. Trabaja cuando quieres. También. El miércoles no quiero trabajar. Es mi día libre. Está bien. Es mi día libre. No se nota porque sigo mi negocio por el celular. Pero no estoy trabajando siquiera. Y no saben que eso pasa a menudo. Puede ser domingo. Puede ser que trabaja un domingo. Pero martes, miércoles estoy libre. Martes, miércoles estoy libre. Yo mantengo. Pero trabajo cuando quiero. Ay, qué bello esto. Te aseguro que tu vida va a cambiar para mínimo 10 años. A mí me cambió cuando me di cuenta que podía vivir de internet. Yo entré full, full, full a esto. Y me puse en CPA. Vendiendo CPA. Y no demoré nada en tener éxito. Porque me pagué muchos cursos. Y yo también tomaba acción. Todo lo que aprendí, lo probaba. A ver si a mí me puede funcionar. Y si no me funciona y a él le funciona. No me rindo, voy a ser gay. Porque tiene que funcionar. Si les funciona, me tiene que funcionar. Soy un ser humano inteligente. Me digo yo. Así que si pueden, puedo. Entonces, así mi vida. Todo el tiempo. ¿Qué harás con este negocio que te presenté durante 3 o 4 vídeos? ¿Tomarás acción? Puede ser que no. Porque la mayoría no lo hacen. Pero ya es una reflexión personal para ti. Sé que ya no tienes ningún miedo. Porque ya viste que ahora se te fue el miedo de comprar la china. Viste que es fácil. Abrés una cuenta gratis. Y vas y tú pagas con Western Union. Con Paypal, con Visa. Pagas como tú quieres. Y listo. Mira las ventas que hay. Millones de ventas al día. Puedes ser uno más tú. No hay miedo a comprar allá para nada. Descubriste que es muchísimo más simple de lo que pensabas. Estoy más que seguro. Y quizá no más simple. Descubriste que se hace que no sabías que se hacía. Mejor todavía. Toma la decisión de hacer lo que se te enseñó paso a paso. Porque tú puedes hacerlo. Pero si no tomas la decisión, no lo vas a hacer. No sé si estás decidido. Digo, wow, interesante. Lo voy a hacer. Me propongo hacerlo. Pero no me voy a rendir al primer obstáculo. Voy a seguir. Porque se nota que eso funciona. Y es lógico. Todo ser humano compra. Yo voy al centro comercial todos los días. Tengo un centro comercial cerquita de la casa. A pie. Caminando. Bueno, todos los días. Todos los días voy al centro comercial. Nunca vi un día sin gente dentro. La gente sale a comprar, comprar, comprar. Todo el tiempo el ser humano compra. Entonces, si compra algo, lo compró alguien que lo compró barato y se lo vendió. ¿Por qué tú no quieres hacer lo mismo? Es legal. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo. Sí, todo el mundo. Pueden. Después de unas cinco ventas, verás que no es nada complicado. Eso te lo aseguro porque vi muchos casos de éxito. Y al principio, oye, tengo mi primera venta. Qué excitante. Qué guau, guau. Pero cómo hago, cómo hago, cómo hago. El cómo hago se fue después de cuatro o cinco ventas. Ya. Una venta. Normal. Felicitación. Listo. Sí, yo voy, lo compro, lo mando al cliente. Chao. Yo sigo mi rutina del día. Es normal. Normal vender. Pero las primeras ventas es, te podemos ayudar. No hay problema. Super tip. Responde a todos los mensajes de tus clientes potenciales. Los que venden ahorita mismo son los que responden a sus clientes. Es lógico. La gente cuando quieren comprar, tienen dudas. ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Dónde podemos pagar? ¿Cómo pagamos? ¿Cuándo llegará? ¿Tienen duda del aparato mismo? Bla, bla, bla. Todo eso lo puede contestar. Mientras más rápido, más van a tomar acción. Tengo gente que venden dos, tres mil dólares al mes. Y dice, Eric, es totalmente, totalmente cierto. Todo, todo, todo son ventas gracias a chatear con la gente. Yo chateo Messenger, dicen, y varios. Messenger y WhatsApp. Unos son solo Messenger, unos solo WhatsApp, unos son los dos. Chatean, ayudan a la gente. Y de ahí cierran una ventana, la otra, la otra. Porque es normal que el cliente tenga sus miedos y sus dudas. Si las calmas, tú tienes un amigo ganado. Y muchas veces me dicen que ese mismo cliente regresa para comprar otra cosa. Regresa para comprar otra cosa. Y una vez ganaste un amigo, cliente, ya es tu amigo. Y eso está pasando porque veo WhatsApp. Increíble cómo se llena, llena, llena de nuevos clientes. Y que cuando sacas una promoción en Facebook, vienen. ¡Ey, me gusta eso también! ¿Yo lo puedo depostar al mismo lugar donde te había depostado? Sí, 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 idéntico. Ah, ok, perfecto. Eso pasa, pasa, pasa. Lo que te cuesta es montar un poquito. Tener tu clientela. Cuando vas a tener 20, 50, 100 clientes. Qué fácil después volver a vender a los mismos. Son las ventas más fáciles del mundo. Vender a los mismos. Por eso que sin querer, tú estás vendiendo a los mismos fans de la fanpage. Hazte una fanpage, vende un poquito de todo ahí en la fanpage, puede ser. Quizá no entienda como te decía, pero en la fanpage. Si tu negocio es ustensiles de cocina, es un micro nicho, cocina. Está bien, ustensiles, es un micro, micro nicho. Y ahí, compran algo y mañana sacas otra cosa. ¡Oh, lo quiero también! Es lo que te estoy diciendo. Esas son ventas gratis, gratis, que vienen súper chat rápido. ¡Sí, lo mismo! ¡Ah, qué gracia, lo hago! Luego te pago más tarde. ¡Ay, eso no demora lo que demoraste la primera vez para convencer al cliente! Pero con el tiempo vale la pena porque tienes un ingreso seguro mes a mes. Y va creciendo. Si ganaste 50 este mes, el mes próximo 200 y 500. Y va subiendo porque la clientela va subiendo y confían en ti más y más y más. Calma sus dudas de manera muy amigable. No seas frío con la gente. Sé muy cariñoso. Trata a la gente como no seres humanos. Como amigos. Sí, amigo, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Si es mujer, mujer. Sí, corazón. Sí, mi amor. Hay gente que habla así. Los latinos hablan así. No sé si ustedes del norte hablan así. Pero yo no. No hablamos así en Canadá. Quizá España tampoco. Pero Latinoamérica, uff. Eso hace ventas y ventas como loco. Porque la gente sienta que hay cariño. Y dice, no es cualquier vendedor a presión. Es una persona que puedo considerar casi mi amigo. Funciona muy bien. Entonces, al menos trata a la gente como amigos. Al menos dile la palabra. Sí, amigo. No cliente, ni hola. Sí, amigo. ¿Cómo te puedo ayudar? Wow. ¿Quién te chatea así? Yo. Yo sí. Te llamo amigo todo el tiempo. ¿Te diste cuenta? Por todo lado, cuando chateo en Skype con ustedes, los que me compran cosas. O en email digo su nombre normalmente. Pero después, enseguida somos amigos. Si me chateas, me mandas un email, te contesto con el amigo. Todo el tiempo. Hazlo sentir bien y en confianza contigo. Es la idea. Opción gratis. Ya la sabes. ¿Ok? O sea, semiprofesional. 37 fuentes de tráfico gratis. Subiendo fotos de artículos con tus datos de contacto en tu fanpage. Pegas una foto de Aliexpress, algo que quieres vender. Pegas, contácteme al WhatsApp. No, 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 no. Cobrando un efectivo, Western Union, depósito bancario. Comunicarse, comunicarte con WhatsApp y Messenger. Todo gratis lo que te estoy diciendo. Cerrar ventas en el chat. En los chats. ¿Ok? Entonces, eso es totalmente gratis. Tú puedes haber hecho plata. Y si no esté plata, shame on you. Se dice en inglés. Qué pena por ti. Qué pena que no esté plata durante el día uno. No, no uno. Del día dos, tres. Qué pena no esté plata. Porque podías hacer plata. Cien por ciento podías. ¿Cuánta gente han hecho plata? De, de, directo, directo un par de horas desde aprender el video dos. Pero si no lo esté, es tu culpa. Tú sabes que es tu culpa. Porque la educación la has tenido. Te faltó la otra parte que te decía 50% tomar acción. No te sirve nada aprender, aprender. Y cien por ciento aprender, cero acción. Tienes que hacer un justo. ¿Qué aprendiste en dos días? ¿Aprendiste un montón de cosas? A este nivel, montón de acción tienes que tomar. ¿Aprendiste mucho? Bueno, tomar mucha acción. No sé. Pero tú me entiendes que tienes que, a la par, tienes que tomar acción con lo que aprendiste. No te sirve aprender sin tomar acción. Y el que no hizo plata. Hoy, escuchándome, video cuatro. Como digo en inglés, shame on you. Qué pena por ti. Qué pena. Porque tú pudiste. Entonces, no importa. Pero hoy deberías. Y si no, día cinco, por favor. Si no, seis, por favor. Si no, ¿para qué todo esto? Yo igual lo muestro porque me gusta. Y hay mucha gente que lo aprecian. Pero si no necesitas plata, ya te darás cuenta. Si no existe nada y no planificas hacer algo, ni hoy, día cuatro. Es porque, ya te lo voy a decir de verdad, no necesitas plata. ¿Estás feliz de levantarte a la hora que tú te levantas en la mañana? ¿Estás feliz de no ver a tu familia? ¿Feliz de no ir a un restaurante cinco veces a la semana como yo? ¿Feliz de no tomar vacaciones? ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás conforme con esto? Entonces, ¿para qué ganar más? Sería lindo, pero no es obligatorio para ganar. Estamos bien. Por eso que no haces plata. Es por eso. Entonces, reve eso con tu familia. ¿Y queremos más o no queremos más? Papá está cansado, mamá está cansada de no sé, no sé, no sé. Hay que cambiar algo radicalmente. Entonces, vamos a cambiar y eso es una oportunidad. Vamos a hacerlo. Porque tiene que funcionar. Si no, lo están haciendo los centros comerciales. Ellos compran barato y lo venden caro. Ellos lo hacen y se hacen millonarios con eso. Sabes que funciona muy bien. Y en internet, uff, vete en YouTube. ¿Cuántas pruebas de ganancia hay de esto? Ay, 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 ay. Tú te convences enseguida. Las desventajas. Falta de seriedad empresarial. Si tú lo haces como te mostré, puede ser que falta. Porque no tienes Visa, MasterCard, American Express, PayPal quizás. No sé, cosas así. No tienes página de lujo. Totalmente tu punto com, bonito, hermoso. Por eso digo, solo trabaja con Facebook. Vende, vende, vende. No, no, no tengas dudas. Vende, vende, vende. 100%. Está lleno de gente vendiendo, como te estoy enseñando, semiprofesional. Pero, puede ser, falta de seriedad empresarial. No recibir pagos, como te decía, PayPal. Falta de detalles, videos, imágenes bonitas que tú puedes poner en una página web, que no puedes tanto poner en una Facebook fanpage. Testimonios. En la misma página puede tener un video hermoso de cómo funciona la cosa. Puede tener los puntos claves de las ventajas de comprar este artículo. Puede tener una serie de testimonios, una serie de fotos de gente usándolo. Y preguntas frecuentes. Y si no sé, y si no sé qué, no sé qué. Una página que tiene todo. Es mejor que una fanpage que no tiene nada en el post. ¿Lo entiendes? Pero vende, no hay problema. Pero hay profesional y semiprofesional. Ya hoy, hasta ahorita, 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 te estoy enseñando cómo hacer plata. 100%, seguro puede hacer plata, semiprofesional. Y no te cuesta nada. Ni a mí, ni a nadie, ni a Facebook, ni a tráfico, nada. Entonces, un mega regalo. Y falta de términos. No tienes mis términos y condiciones que términos de cookie. No tienes eso en tu fanpage. Facebook lo tenés, pero tú no. Y casos de éxito también es difícil. Lo puede hacer separado, quizás, pero no hay orden. Por eso digo, puede ser falta de seriedad empresarial. Opción profesional. ¿Cómo es? Una tienda profesional modelada en un negocio de multimillones. ¿Cómo te gustaría tener, de verdad? No puedes, quizás, mañana, tener una tienda en un centro comercial alquilándolo 20 mil dólares al mes. Y esperar que la gente van a venir para comprarte ropa, lo que sea. Es muy riesgoso abrir una tienda en un centro comercial. Tienda de electrónicos, de ropa, de lo que sea. Es muy riesgoso. Tienes que firmar un contrato mínimo de un año o dos años. Tienes que pagar el primer y segundo y último mes enseguida. A veces tres meses te piden. Y tienes que contratar la luz, contrato, hay un depósito de luz, depósito de agua, depósito de internet, depósito de todo. Ay, antes de hacer plata, ¿cuánta plata se te fue? Pero hacen plata y a veces hacen bancarrota. ¿Qué riesgo tienes de vivir internet? ¿Qué riesgo? Ahora puedes hacer plata como ellos tienen que gastar tantos miles para arrancar el primer día la primera venta. Y tú puedes hacer plata ayer. Es ayer que tú tenías que hacer plata tú. Si no lo estoy, es tu problema. Pero tú tenías que hacer plata ayer sin gastar un peso. Así que puedes ayer, hoy, mañana. Sabes que puedes. Así que es muy importante saber eso. Embudos. Embudos. Que permitan al cliente comprar con confianza. Que hay todos los detalles para motivarlo y darle confianza. Un embudo. Comprar varios proyectos relacionados también con Upsell. Eso es la ventaja de tener un sistema que te hablaré en el video número 2. Que viene pronto. La parte 2. Donde tú puedes tener un sistema o una página donde estén todos los elementos necesarios para convencer a la persona. Sin interacción de tu parte tanto. Sin tener que motivar, motivar, motivar por chat. Se automotivan en la misma página porque todo lo que necesitan está ahí. Teléfono, si tú quieres ponerlo. Los enlaces de seguridad, de cookie, de todo eso. Los testimonios. Todo. Es lo que no se encuentra en Facebook solo así. Aunque vende. Vende. Pasarelas de pago, Paypal, tarjeta de crédito. Eso es la versión profesional. Las ventajas. Visto como super mega profesional de confianza. Una empresa. La gente compra en la empresa que ven sólida y que se ve profesional. No hecho todo feo por un niño. Detalles, videos, imágenes, testimonios, términos, casos, etc. Tienes todo eso cuando eres un profesional. Pero todo el mundo puede ser profesional mañana en un clic. Qué locura. Gran secreto guardado. Esto sí es ser un pro. Nunca hacer una tienda de todo un poco. Muy importante que tú recuerdes eso. Si quieres vender por internet, no vayas a hacer una sola tienda para ahorrar dinero, como muchos hacen con Shopify, que les cuesta mínimo, básico, básico, 29 al mes. Y dicen, ahí voy a tirar 4.000 productos. Eso no vende. Porque no eres serio. Tú no puedes ser un profesional conociendo perfectamente tus 4.000 productos. Es imposible. Sí se puede vender. Pero cuando es así, no eres profesional, tienes que pagar los precios. Para que la gente compre por el precio barato. Si quieres subir tus precios, ya compran por el profesionalismo que tú eres. Pero tú no puedes ser improfesional caro. No funciona. Así que si quieres hacer dinero, tienes que ser profesional. O quizás todo, todo, todo mega barato. Ganar 10, 20 centavos de cada producto. ¿Qué lío? Prefiero mil veces subir los precios y vender menos y vender muy buena plata que vender miles de atención al cliente, miles de posibles, cientos de posibles gente no feliz con una cosa a la otra. Y al final, por la misma plata. Es mejor tener 10 clientes a, vamos a decir, a 22 de ganancia. Son 200 dólares que 200 clientes a un dólar. ¿Te gusta chatear hoy con 200 clientes para ganarte un dólar? Yo prefiero chatear con 10 clientes nada más a 22 cada uno. Piénsalo así. Si es así, tienes que ser profesional. Tú no puedes ser cualquiera que tiene un poco de todo en su tienda. Cada tienda debe reflejar que eres un experto en un micro nicho. Crear página exclusiva de tu producto, vendedor número uno. Armar página de casos de éxito. Lifestyle, vida, viviendo el producto. Usando el producto. Sacarlo a la luz, noticias con advertoriales. Todo eso, si tú lo haces, va a cambiar totalmente todo tu negocio. Ya vas a poder ver las ventas al diario. A diario. Wow, Eric. Se nota la diferencia de ser profesional y ser uno que lucha para vender. Sorry. No hagas esto. Eso rápidamente es una tienda tipo Shopify o Shopify que vende al mismo tiempo experto en belleza, accesorios de auto, gadget, salud y belleza, cosas de casa, de cocina y de mascota. Al mismo tiempo tú no puedes ser un profesional de todo eso. Si haces eso, tienes que ganar un dólar por cliente, 200 clientes, 200 pedidos, 200 clientes a motivar. Lo mismo, mira, otra tienda que vi en Google de Shopify. Vete en Shopify, en el foro de Shopify. No te lo voy a mostrar porque estoy en PowerPoint. Vete en el foro de Shopify y busca mi tienda no gana dinero en inglés. Miles y miles y miles de personas se crean que la tienda Shopify no vende. Es que la gente no tiene educación. No saben cómo hacer las cosas bien. Mira, esas fotos son hermosas. Eso no se hace. Y no saben. Hay que saber lo que uno está haciendo. Mira todos los menús arriba. Baby, fashion, jewelry, gadget, kitchen, pets, phone, travel, outdoors. Tú no puedes estar en todo el mismo tiempo. Lo mismo pasó aquí. Otra manera también. Mira cómo se ve un poquito carnaval. Mira cómo hay un montón de colores y no sabes dónde mirar. Vendieron lo mismo que yo. Mira el aparato. Ves, idéntico, idéntico, idéntico. Pero nuestros ojos están perdidos. ¿Qué estamos viendo? Claro, vemos la foto. Pero sí, 51 personas, una persona está ahí lista para comprarlo con 50% de descuento. La disponibilidad está muy baja. La venta termina en 2 horas 25 minutos. Y una cosa, la otra, como veo, los profesionales hablan, yo lo probé también. Eso huele a spam. Huele que es mentira. La gente hoy en día son educados. Los que navegan en internet ahorita son educados. No son tontos como antes. Lo digo así. Antes creían todo. Ahora han ido a painar santa, sana, perfecta, profesional, donde se respira confianza. Compran bien. Y vienen a uno así. Oye, ¿me quieres obligar a comprar o qué? Eso es como un vendedor en la calle que te dice, compra, me queda solo dos. ¿Estás seguro que queda dos? Viste que muchos vendedores a presión mienten. Ay, se tiene que comprar hoy porque mi jefe dice que la promoción es solamente hasta hoy. Es porque quieren vender a presión. Tú sabes que es mentira. No tienes plata hoy, llámalo mañana. A ver, te va a decir, ok, ok, tú lo vamos a hacer. Es así la venta a presión. Este, este hombre aquí está vendiendo a presión. Y si huele la presión. La gente no quiere tener presión de comprar. Así que cuídate. Hasta un nivel está bien. Pero exagerando todo al mismo tiempo, metiendo todo el paquete de FOMO, es exagerado. También hay que cuidar los colores. Si hay un montón de cosas, la gente no presta atención a la página. Aquí mira que no se ve muy, muy. No quiero hablar mal de los dueños de esas páginas. Solamente que estoy haciendo lo mismo que hacen en inglés con nuestras páginas, con los demás también. Que hay que cuidarse, que se vea profesional. Que no se vea una página muy, 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 muy hecha por un niño de nueve años. Que no sabe de marketing, no sabe de diseño, no sabe de profesionalismo. Tiro eso para ver si hace plata. Pero está lleno, te dije. Betáforo. My shop is not selling. Eso es lo que hacen para que no venda. No saben. Eso está medio, pero hay que cuidarse. Hay 292 personas en vivo. Sí, vete a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y va a tener 300 personas en vivo. La gente son educados. Hoy saben que tú mientas. Mientes. Y si mentiste con eso, mientes con un montón de cosas. Cuídate. Entonces, por eso que es importante. Al menos, él tiene bien sus logos. Amex, Paypal, gris. Blanco y negro. O gris. Eso no choca. Al menos. ¿Ok? Pero cuídate de no hacer esas cosas. Mira cómo está feo, todo desordenado también. Y los logos de color. Que roba la atención, que no hay que robar la atención ahí todavía. Igualito. Muy, muy similar. Se ve infantil. Hay gente que puede vender con eso, pero hay que curarse que se vea serio. Yo sigo a muchos gurús del ICOM desde más de un año. Voy por dos años. Veo mucho. Compró cursos también de ICOM. Y avanzó, avanzó, avanzó. Y por eso que estoy dedicando tantas horas, tanto tiempo. Ya voy por 15. Estoy en el mes 16. De fabricar una herramienta para que tú hagas todo profesional en un clic. Si quieres, en el video próximo te lo muestro. Otro aquí. Medio bien. Medio bien. Esa gente son los que se crean que no venden. ¿Ok? Entonces, ¿ya viste qué es lo que no puedes hacer hasta ahorita? ¿Te gustaría ver qué hay que hacer? Para ser un profesional de verdad. Y ahorrar tiempo. Te diría al principio que era la era de la robotización. Trabaja todo el pulmón eso. Te va a costar. Te vas a sudar. Te vas a rendir si eres un ser humano normal. Y no ves mucha motivación. Te vas a rendir. Tiene que haber mucha motivación en este mundo. Para no rendirte con obstáculos. A veces. Entonces, hay que ser fuerte de mente. Muy fuerte. Y la mayoría no son fuertes de mente. Y se rinden. Ah, eso pareciera complicado. Ay, no. Eso mira que me perdí plata ahí. La mayoría se rinden porque no son fuertes de mente. ¿Ok? Entonces, dos cosas. Te aconsejo de seguir mentores que te pueden ayudar a tener la mente fuerte frente a un obstáculo cualquiera. Para poder sobrellevarlo y ir al otro nivel. Igual de fuerte que cuando juegas a juegos en tu celular. Candy Crush y esas cosas. La gente quiere subir de nivel en nivel. Hay gente que sube a nivel 1000, nivel 2000, nivel 3000, no sé qué. ¿Pero cómo hacen? 900. Lo logré. 901. Y pelean todo el día para llegar al nivel 902. Y no se rinden. Y van a darle todo lo que pueden durante una semana pasar de 902 a 903. ¿Por qué la gente cuando es un juego no se rinden? Si harían lo mismo con sus sueños, serían todos millonarios. Porque la vida es solo eso. Sobrellevar un obstáculo. La vida está llena de obstáculos. Todo, 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 todo este obstáculo. Hasta caminar en la calle a obstáculos. Hay que subir, subir un, no sé, tú me entiendes caminando, ¿cómo se llama eso? La acera. Hay que subir una acera, bajar la acera, hay que, oh, hay un hueco, hay que dar la vuelta. Hay obstáculos. Si no te mueres, es que tú sobrellevas los obstáculos en camino. En la vida es lo mismo. Y mira que los juegos, la gente suben obstáculos, obstáculos y van niveles altos, altos. Son maníacos de eso. Pero ¿por qué no lo hacen cuando es un negocio personal? Saben que eso da millones de dólares. Lo saben, están claros. Pero si lo tomarán como un juego, cada día vamos, ah, un obstáculo es normal. Todos los juegos tienen obstáculos. Si no, sería fácil. Todo estará en el nivel mil mañana. No, 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 no. Hay obstáculos, de verdad. La vida te presenta los mismos obstáculos, idénticos. Pero mira que en la vida la gente no quiere a mí, porque no es un juego. Trata de cambiar tu mentalidad a que tu vida profesional es un juego. Así yo vivo yo. Odio los juegos. Nunca juego. Desde que soy niño, no juego. Soy anti-juego. No pierdo mi vida con ningún minuto en un juego. Nunca. Nunca tuve PlayStation, Nintendo, ni en celular. Nunca los abro. Todos los celulares de mi vida. Nunca, nunca, nunca. Yo juro por Dios. Nunca abro juegos. Nunca. La compu. ¿Hay sección de juegos? Nunca, nunca, nunca. Solitario. No sé qué es. Porque no pierdo mi tiempo en juegos. Pero yo vivo mi vida jugando. Obstáculo, 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 obstáculo. Voy subiendo. Eso es mi juego. Siento que la vida tiene sentido jugar real. No jugar por perder tiempo. Sino jugar. Porque mira que subo un obstáculo y me da plata. Este juego no da plata. Es perdida de tiempo. Pero el juego mío da plata. Y voy subiendo. Y a veces puedo estar una semana. Que no me anda esto. No me anda. ¿Cómo voy a hacer? Y yo lucho, lucho, lucho. Muchos me conocen. Lo logré. Eso para mí es subir un nivel de un juego. Y ahora sí que eso dispara un nuevo ingreso. O no sé. Me hace. Se llama superación personal. ¿Ok? De mi negocio y personal. Ya lo logré. Así que, bueno. Termino con eso este video. Espero que te está ayudando mucho. Eso literalmente no te vendí nada. ¿Viste? Cuatro videos sin venderte nada. Espero que has sacado perlas de mi video cuatro también. ¿Eh? Ya sabes que no hay crisis en ningún país del mundo. Es pura mentira que hay una crisis. ¿Ok? Si hay una. Si tú te metes dentro del sistema. Si sales del sistema y te comportas como un ser humano. No como un ciudadano de una ciudad en un país. ¿Eh? Si tú te comportas como un ser humano. Ya eres millonario en no importa el país del mundo. Aprendiste eso. O sea que ahorita. Buena noticia. No importa. No me digas dónde vives. Puedes ser millonario. Puedes hacer miles de dólares. No importa. Porque vas a vender. Sin decir de dónde eres. Eso no importa decirlo o no. Pero no lo digas si quieres. Y hace una fanpage profesional. Una página profesional. Y vende. Y los seres humanos millones del mundo. Te van a comprar. 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 Y tú quedas con tu plata. Es tu problema. Puedes salvar el país de crisis. Sálvalo. Pero te venta plata. Legalmente. Porque estás haciendo algo legal. Compras barato. Vendes caro. Es legal eso. Todo el planeta lo hace. ¿Ok? Entonces ya sabes. Aprendiste eso. Y ahorita. Aprendiste que si aprendes. O te educas 100% y cero acción. No ganarás nunca. Y quizás lo que te pasó. Video 4. No has hecho plata en los últimos dos días. La prueba la tienes. Aprendiste. Sin tomar acción. No. No vas a hacer plata nunca. Te lo dije también. No puedo prometerte nada. Porque no sé. Si eres una persona que toma acción. Así que cero promesas de mi parte. Pero sí. Puedes hacer millones de dólares. Pero a condición de hacer lo que alcancé. Y subir los obstáculos. Va a tener obstáculos en camino un poquito. Algo no te va a ir bien. Vas a romperte la cabeza. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pregunta a tus compañeros. Pregunta a YouTube. Google. ¿Qué logré? Hey. Nivel 2. Nivel 3. Del juego. Y así haces plata. Es muy sencillo. Por eso. Trato de motivarte. Porque también tengo. Mentoría 777. Y ayudo a la gente. A subir en la vida. Muchísimo. Así que. Algún día te interesaría esto. Pero no te hablo de eso. ¿Ok? Mentoría777.com En caso que quieras verlo. Pero no te quiero vender eso. Así que bueno. Muchas gracias por tu atención. Ya se terminó mi versión gratis de todo. Te voy a mostrar en la parte B. Si digamos quieres ser profesional. Vas a quedar boca abierta. Te derramo. Todo, todo lo que puedo de bonos. Para que tú digas. Eric. Pero no puede ser. Tan generoso. Y eso va con testimonios777.com Pasa por ahí. Testimonios777.com Y date cuenta. Viendo los 4 mil y pequeño. De testimonios que hay en este momento. Todos son estos de corazón. Yo nunca pagué un dólar. Para que nadie. Pegue nada ahí. Lo hacen de corazón. Te darás cuenta. Que en sí. Soy una persona que. Da demasiado. Regala demasiado. Y por eso que la vida me bendice. ¿Ok? Por eso que tengo bendiciones. Y por eso que va creciendo. Y voy subiendo mis niveles. Así que bueno. Te fabriqué. Durante los 15 meses pasados. 16 meses pasados. Una herramienta. Que necesitas. Y no vas a poder decir no. Es casi imposible. Decir que no la quiero. Por el precio. Tan idiota. Que te fabriqué. Y con todos los bonos. Y todo lo que te estoy dando. Es casi imposible. Si tienes curiosidad. De ver cómo sería. Te voy a mostrar cómo funciona. Qué incluye. Y tú decides. Si. En los próximos días. Podría hacer algo. Que te podría ayudar. Con tu familia. Y salir de la posible crisis. Que tú estás pensando. Que hay en tu país. ¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto.